¡Digievolución! Episodio 17 La grande y poderosa Trixie Capítulo de la amistad De la secundaria, bien Todo ecuestria y aún tenemos que caminar Está solo a doce pasos Cuando existía el trono de Chrysalis La magia solo nos habría acercado Justo allá Eso sí En la escala del 1 al 10 ¿Qué tan feliz crees que este Thorax Con nuestra visita sorpresa? Obviamente 10 El reino Digo, ¿Quién no estaría feliz con la ocasión de maravillarse Ante el abrumador talento que es La gran y poderosa Trixie Trixie Venimos a ofrecerle a Thorax aliento y apoyo En sus cartas parece que la responsabilidad De ser el líder cambiante Son un poco abrumadoras Sí, lo sé, eso fue lo que yo dije Está lidiando con las necesidades De sus súbditos, rediseñar la colmena El cruel Mawworth Sembrando el caos afuera Eso parece demasiado, pero ¿Segura que lo último es real? ¿El cruel Mawworth? ¿Qué es eso? Thorax dice que es mitad oso Mitad topo Mitad raudal Con garras furiosas Pero ahora que los cambiantes No se alimentan del amor de todo alrededor Las plantas se están regenerando Pero el Mawworth se las come todas Mawworth Ajá Solo quieres asustarme Pero no funcionará Porque no solo soy la granny Y puede rosa Trixie Además soy la intrépida Trixie Un cambiante Un cambiante aterrador que recibe a las visitas Pero que es amable Y no soy amable Parte de lo De la facción, ¿no? Starlight, tú nos trajiste Yo nos sacaré Hechizo de teletransportación ¡Ya! ¿Logré salvarnos? ¿Logré salvarnos? Jajajaja ¿Pero qué estás esperando? Usa tu magia para sacarnos de aquí Cálmate, intrépida Trixie Cambiando a un cambiante Tenemos que ayudar a Tórax ¿Y a nosotras? ¿Quién? Teletransportación, ya Teletransportación, ya ¡Aaah! ¡Teletransportación! ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Sabes que no funciona así? ¡Ya sé! Pero este es mi proceso ¡Aaah! ¡Capture a estas invasoras! Star ¡Si es Killing! Flight Trixie Está bien, Farings Puedes liberarlas ¡Pero me rodeaban en nuestras tierras! En los viejos tiempos Ya me habría dado un festín con su amor Pues por eso son los viejos tiempos Porque son viejos Ya no hacemos eso aquí ¡Aaah! Pero él no ha cambiado, ¿no? Curioso Sí, yo prefería los viejos tiempos ¿Y qué están haciendo aquí? Queríamos sorprenderte ¡Sorpresa! Pues, qué gusto verlas Y perdón por el comité de bienvenida Creí que Ember te había hecho más asertivo Para lidiar con los cambiantes renegados Que no querían cambiar Lo hizo Fue muy útil Así pude convencer a todos de cambiar Excepto a uno Mi hermano ¿Mi hermano? Sí Farings es mi hermano mayor de camada ¡Qué absurdo! Pero en teoría todos son huevos de Grisalis En teoría todos son familia ¿O no? Ah, de camada Ah, por grupo Pues no Siempre nace un grupo Luego nace otro grupo En teoría su grupo Su hermano mayor Está en la adolescencia ¿Qué tal si les muestro el resto de la colmena Estoy muy impresionada, Thorax? La colmena y las actividades ¡Ay! Lo hizo otra vez Farings me vació una lata de pintura negra encima Dijo que mi color fuchsia no era intimidante para nuestros enemigos ¿Cuáles enemigos? No sabes cuánto lo siento Prometo que hablaré con él Eres el líder de la colmena, Thorax Necesitas hacer más que hablar Uy Bueno, tal vez no todo aquí es asombroso De verdad, Thorax ¿Qué le pasa a tu hermano? Antes Farings era el jefe de patrullaje Pero ahora que hay paz No hay necesidad de patrullar Así que merodea por la colmena Siendo infelices a todos Ah, ya lo entendí Perdió su chamba Como perdió su trabajo Está desempleado Está renegando Los otros cambiantes están hartos Y no consigo que acepte el amor La amistad y el cambio como los demás Todo lo que he hecho está en riesgo A trabajar Esperemos idea de lo que se siente ser un marginado ¿Podríamos hablar con él por ti? ¿Creen que nos puedan ayudar? Thorax Si hay alguien que puede ayudar a tu hermano Soy yo Y con la ayuda de Starlight Sí, tal vez me tarde un poco más Pero te garantizo que lo haremos Bien humilde Thorax Ya vamos a poner el rastro de plantas Para alejar al Moldworth Tengo que ir afuera ¿Seguras que pueden lidiar con Farings? Por supuesto Es como un niño pequeño, ¿no? Con su pataleta Tú como lo quieres manejar Se me ocurre Pony buena, pony mala Tú gritas y le lanzas tu magia Mientras que yo Con mi carisma natural Lo convenzo de... Starlight Hola Farings Yo sé que cuando nos conocimos No todo salió bien Las puse en un costal Estuvo excelente Claro Oye No te gustan mucho las lianas, ¿eh? Son muy peligrosas Los enemigos podrían ocultarse O usarlas como armas No sé ni por qué están aquí ¿Por qué son bonitas? Qué ridículo Ah, exacto Te entendemos Pero... ¿Podrías no expresar lo que sientes destruyéndolas? No tomo consejos de ponis Lo único que tomo de ustedes es el desayuno Al menos antes ¿Sabes? Te pareces a nosotras Lo dudo Es cierto ¿Sabes quién es Twilight Sparkle? Claro que no Pues es la pony más querida Estudiosa y generosa Que hay en Ekoestria Suena horrible Ay, la odiarías, créeme Me hizo dudar de mi lugar en el mundo Y eso me hizo ponerme en su contra Y yo Trix es todo un personaje hermoso Ay, Dios mío Yo era una dictadora Gobernando una aldea Con casco de hierro ¿En serio? Tal vez ustedes realmente me entienden Sí, en serio Pero ahora Trixie ya ha aceptado Que es la segunda mejor Y yo ya no controlo a nadie Contra su voluntad Y nuestra vida ya es mucho mejor por eso Wow, así que a ustedes dos Cara de Trixie Sí, ajá Son perdedoras Aléjense de mí o les voy a hacer lo que le hice a las lianas Bien, la operación sacar al Mollworth de aquí ya está implementada ¿Cómo les fue con Farynx? Tu hermano es... Ah, desafiante Ay, así de mal, ¿eh? No fue genial ¿Les gustaría platicarlo? ¿Pueden acompañarme al foro de sentimientos? ¿El foro qué cosa? Ah, es un lugar para que los cambiantes expresen sus sentimientos para que tengamos un mejor entendimiento entre nosotros Realmente ha ayudado a unir más a la colmena No es por nada, pero entienda a su hermano mayor ¿Un lugar para decir sus sentimientos? Se volvieron hippies A veces siento que soy una cambiante azul A veces siento que soy una cambiante morada Pero ya lo ven Soy verde Puede ser todo lo que quieras ser Ser azul un día o morada el siguiente Sea ambos en un mismo día Pero así sentiría que vivo una mentira Es muy valiente de tu parte compartir algo tan personal Aquí hay alguien más con inquietudes También fumosa Yo estaba igual Pero la artesanía me ha desahogado tanto que me siento genial Ay, todos aman la artesanía Por supuesto, con cabellura Bueno, todos excepto tú ya sabes quién Sí, ya saben quién solo hace lanzas de artesanía Es aterrador e intimidante Ya saben quién me pone incómodo A todas nos ponen cómodos Todos, por favor Yo entiendo que Farenx puede ser desafiante a veces Eso es un eufemismo Lleno el pasillo de espinas Le enseña a los pequeños a gruñir y así sea Mi sopa está caliente Creí que este foro era para compartir problemas Parece que su tonto foro de sentimientos Es para hablar sobre mí A mis espaldas El foro de sentimientos es para hablar Respecto a todo lo que te preocupa ¿Hay algo que tú quieras compartir, Farenx? De hecho, sí hay algo Los cambiantes solían ser un temible enjambre Ahora se sientan a hablar tanto de sentimientos Que no pueden impedir que el Malworth Se coma todas sus bellas plantas Yo pude haber vencido esa cosa antes Pero veo que ahora solo intentaremos alejarlo Y esperar de estar a salvo No sé ustedes, pero tiene un punto Tiene un punto O sea, antes eran una raza guerrera Por así decirlo, ¿ok? Estaban acostumbrados a la batalla A las guerras A invadir, etc, etc Está mal Evidentemente está mal ¿Ok? Pero ahora se han ido también al otro punto extremo Todo pacifismo Todo paz y amor Todo, todo Tanto que no pueden protegerse a sí mismos O están sufriendo para protegerse a sí mismos Entonces Eh Eh Hay puntos, hay puntos Creo que un punto medio faltaría, creo No sé Ay, yo no me siento a salvo con él aquí Me sentiría a salvo si lo echaran No puedo echarlo Oigan, mi sopa se enfrió Este poro es genial para resolver problemas Por favor Todos Y seguimos interrumpiéndonos así No estaremos reafirmándonos ¡Hasta aquí! ¡El foro de sentimientos se acabó! Ah, la, la Me gustaría decir algo Pero va contra todo lo que he aprendido como alumna de Twilight ¡Uy! Por lo que más quieras Dilo ¿Qué, qué, qué? Yo creo que Pharynx es una causa perdida Yo apoyo las segundas oportunidades y las terceras Pero él me parece una manzana podrida Y Thorax debe cuidar a toda la colmena No solo a su hermano Si sigue soportando así a Pharynx Podrían decidir que no quieren a Thorax como su líder Creo que tal vez deba echar a Pharynx de aquí Pero yo no quiero ser quien se lo diga a Thorax Yo tampoco Pero tal vez alguien debería serlo ¡Te domino a ti! ¡Ah! ¡No! ¡Chiquititos! ¡Chiquititos! Todos los cambiantes jóvenes, excepto yo Los otros me molestaban por no querer pelear Miren a la larvita Jugando con sus muñecos ¡No se le acerquen a mi hermano! Pero Pharynx siempre me protegió ¡Eh! Solo admirábamos sus muñecos Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo Esa fue una historia realmente tierna Menos el final Yo sé que Pharynx me quería A su manera Y sé que aún hay bondad en él Por eso aún lo sigo defendiendo Pero, en fin ¿De qué me querían hablar? ¿Yo? Ah, no Pero Star... Que habían eliminado a su hermano Mira, ahora Light tiene algo que... En realidad, Thorax Ah, ya no importa Ventrix y tenemos... Algo que hacer ¿Qué estás haciendo? Habíamos acordado que le dirías a Thorax Que debía echar a su hermano de la colmena Tal vez no haga falta Lleva a Pharynx a la entrada de la colmena Les explicaré todo ¿Y cómo se supone que sabré en dónde está Pharynx? Lo acabo de ver Oh, pues fue muy fácil Solo usaremos un problema para resolver otro Cambié el rastro de las plantas para atraer al Mugworth Los cambiantes tal vez ya no puedan detenerlo Pero Pharynx sí va a poder Cuando ataque, salvará a su hermano Mostrándole a todo su lado bueno Todos lo aceptarán Y Pharynx recibirá el amor y la amistad en su vida ¡Está transformándose! Uy, buena idea No creo que sea Traer un monstruo Complicado de tratar Ah, un lugar bien pacifista Que no se pueden defender Uff Wow Sí, ¿verdad? Qué gran idea ¿Dónde está Pharynx? ¿Ya se fue? ¿Se fue de... ¿Se fue a algún lado? No, se fue de... Un cambiante me dijo que Pharynx dejó la colmena para siempre ¡Uuuuuh! ¿Y quién va a detener al cruel Mugworth que guíe hasta aquí? ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya la cagaron y en grande, ¿ah? ¡Phararynx! ¡Phararynx desapareció! ¡No se adelanten! ¡El cruel Mugworth viene hacia acá! ¡Se los dije! ¡Pero eso no es...! ¡Ay, ay, ay! Mis reacciones son como Trixie, la verdad Tiene sentido El rastro de plantas debió alejar al cruel Mugworth de aquí Tal vez lo reacomode para que lo trajera a la colmena ¿Por qué lo hiciste? Creí que si Pharynx te veía en peligro Su lado amoroso saldría para protegerte Pero ahora está afuera solo entre nosotros y ese monstruo desbocado ¡Debo salvarlo! Voy a ir contigo ¡Claro que irás! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Uuuuuch! ¡Ay, no seas tan duro con Starlight! Sus intenciones eran muy buenas ¡Tú irás también! Ah, sí Digo, de todas formas me iba a ofrecer ¿Quién más va a ir? Nadie más, ¿eh? Ay, bien Ay, claro Todos pueden quedarse aquí sin ayudar a Pharynx Y así ya no los molestará Es su elección Pero recuerden cuando no tenían elección Cuando tenían que obedecer a Chrysalis Tal vez antes fueron imparables Pero no eran libres de elegir Y ahora lo son Gracias a Thorax Pues su hermano está afuera Y es su oportunidad de probar que son tan fuertes Defendiendo al amor como alimentándose de él Es su oportunidad de mostrar lo que pueden ser los cambiantes No porque deban hacerlo Sino porque eligieron hacerlo Sus años siendo líder dictadora Eh, le dieron buena labia Ese fue un discurso increíblemente épico Starlight Confirmo, Uriel Por esa razón logró vencer y construir su pueblo Exacto Y destruir casi también a la gente, ¿no? Aún no puedo creer que no haya conmovido a un solo cambiante No los culpo Si no fuera mi hermano No creo que hubiera venido Tendremos que enfrentar al Molgolf sin ayuda Tal vez se haya ido Y hallemos a Pharynx aquí sola O tal vez Pharynx está peleando Solo ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a salvarte Vete de aquí Yo me haré carne No vamos a dejarte Tal vez olvidé mencionar en mis cartas que los Molgolf tienen la piel muy gruesa Uy Dijiste que podías vencerlo Sí, con el resto del enjambre No yo solo Suerte que no estás solo Llegaron todos Te dije que fue un discurso épico Golpe los huevos Golpe los huevos Ay, no tiene caso No estamos en forma Y él es muy rudo ¡Y fuerte! Ojalá que peleara contra sí mismo Eso es Thorax ¿Recuerdas cuando éramos niños y hacía que te golpearas? Este no es el momento para burlarte de mí, Pharynx ¡Claro! Entiendo ¿Por qué te golpeas así? ¿Por qué te golpeas así? ¿Por qué te golpeas así? Sí, Molgolf ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? ¿Eh? 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 ¡Auch! Yo creo que eso duele Lo hicimos ¡Se fue! ¡Aaah! 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 ¿Qué estabas haciendo aquí? Irme Me harté de todos ustedes ¿Ah? Entonces ¿Por qué te molestaste en combatir al Molgolf? ¿Pudiste dejarlo en paz? Bueno No podía dejar que te atacara Pero ya estabas harto de nosotros Y no te importaba Yo no dije eso La colmena es la cosa que más me importa Pues no parece que sea así Pues discúlpame por no emocionarme con las bellas flores Los circuitos de sentimientos Es un foro de sentimientos Da igual Eso no importa A pesar de que me importa la colmena Ya no tengo cabida ahí, obviamente De hecho La tienes Porque estábamos equivocados La colmena puede ser un lugar más agradable Pero no significa que ya no tendremos que defendernos ¡Eso! Obviamente Y ¿Quién mejor para ayudarnos con eso Que el único cambiante que nunca dejó de protegernos? ¡Eso! ¿Y todos quieren que me quede? A menos que aún quieras dejar la colmena ¿Por qué querría eso? ¡Amo la colmena! ¡Digi evolución! ¡Amo la colmena! ¡Ale! ¡Ale! ¡Si no lo hizo! ¡Se transformó! Yo siempre supe que tenías el poder ¡Hala! Me gusta su diseño, loco Me gusta su diseño, ¿eh? ¿En serio? ¿Porque te oí decir que era una causa perdida y que ibas a decirle a Thorax que me echara? ¡Uy! ¡Oh! ¡Starlight! ¿Cómo pudiste decir eso? ¿Qué? ¿Es? Digo, ¿pero tú? Afortunadamente no eras una causa perdida Afortunadamente no perdiste la fe ¡Oye! ¡Qué bueno que todo salió bien! ¡Sí! Hablemos de que no solo guiaron al Moldworth a la colmena, además hicieron que mi hermano se fuera de ella No sabes qué apenada estoy por eso Ah, pero quisiera señalar que mi obviamente horrible plan logró arreglar todo al final, ¿no? Oigan, ¿les gustaría oír la historia de cómo hacía que Thorax se golpeara? ¡Ay! Por supuesto, sí, ahora Bueno, cuando éramos niños, todos los cambiantes querían ser guerreros ¡Excepto Thorax! Él era un poco débil ¡Qué bonito episodio! Me gustó este nuevo reformado Uno más al club Otro que ha sido evangelizado, muchachos Pero a todo esto hay una gran pregunta que tengo Que no me puedo sacar de la cabeza ¿Cómo es que se define ¿Cuál de ellos tiene los cuernos de rey? Porque sus cuernos son muy diferentes O sea, ellos son los normales O sea, el pueblo etc. Pero ellos tienen como un cuerno diferente Siento que su cuerno es diferente Porque estos no tienen cuernos, creo No sé si son cuernos Pero no sé por qué Claro, es más pequeño de Thorax Porque tienen que resaltar a Thorax, evidentemente El que lo tenga más grande se reye Ahora, infelizmente no somos cambiantes Depende de su rango O sea, si él se muere Digamos, ¿no? Ove Thorax muere Cualquiera del pueblo Una vez que tome reinado ¿Se les crecen los cuernos? ¿Así funciona? No sé, no sé No sé cómo funciona el tema No sé si habrá respuesta también Pero bueno, es una pregunta que por ahí dejó, tal vez Son caricaturas Exacto, exacto No hay que darle mucha vuelta Pero quería saber si existía un lore o algo al respecto Pero bueno Vamos a hacer la calificación de este episodio A ver, calificación Tururu, tururu Calificación de la episodio número 17 Quien haya compartido más amor Eso podría ser una muy buena explicación Que los cuernos cambien por el tema del amor Tres, seis, siete Le voy a dar Oye, es que los episodios son muy buenos Y no quiero darles a todos los mismos puntajes Solo por hoy, ¿eh? Le voy a dar un nueve Es que no sé Ya, ya Lo siguiente voy a hacer más estricto, loco Voy a hacer más estricto, ¿eh? Los que no tienen cuernos son empty Los que sí tienen son machos ¿Cómo? ¿Cómo? Anda muy generoso hoy Es que la historia es muy buena Es que el personaje también Más bien, mira Si alguna vez me encuentro Aquí tienen la voz Que haga esa voz de ese cambiante Es muy buen personaje Me gustó su rediseño Me gustó el tema de los reformados también No utilizan mucho ya las main six Si se dan cuenta No utilizan a Starlight Utilizan a Trixie Me gustó, me gustó Ahora Ya, a partir de la siguiente Voy a intentar ser más duro, ¿ok?